hola hola ¿cómo están? bueno yo por aquí nuevamente en un intento de vlog vamos a ver si si me sale como espero porque hoy nos vamos a ir de paseo para un lugar súper lindo que se llama holand holand farm ¿cierto? holand holand bueno ahí les dejo el nombre es un campo súper lindo donde en cada temporada se hacen varios tipos de eventos en esta vez pues estamos en la temporada de girasoles y calabazas entonces bueno vamos a ir a ver qué tal es y ahí les estaré mostrando entonces este lugar tan tan lindo pues espero que sea muy lindo que supere mis expectativas holand rich farm se encuentra ubicada en la comunidad de cream rich del municipio de yuper frijol new jersey en 2018 el señor casey un holandés radicado en eeuu desde su adolescencia encontró estas tierras agrícolas y con la ayuda de su familia comenzaron la siembra de tulipanes unas flores hermosas que son súper famosas en holanda si recuerdan holanda es uno de los países número uno productores en flores y en tulipanes en cada temporada de primavera de otoño abren sus puertas para ver los impresionantes campos de flores es un hermoso escenario para las fotografías incluso ha sido nombrado uno de los mejores lugares para tomar fotos en new jersey durante la temporada de otoño podrás encontrar cultivos de una variedad de flores entre ellas se encuentran los gladiolos los alcatraces y las dahlias y su mayor atractivo durante esta época son los girasoles y las calabazas aunque las calabazas no estaban en mayor cantidad debido a que aún se han se encuentran en cultivo para el mes de octubre puedes cortar los tallos de estas flores y hacer tu propio ramo por tan solo un dólar cada tallo se va a caer se me cae oh my god con una abeja con una abeja y todo las mejores fotos y vídeos de las personas he visto que se meten dentro del campo de las flores y se paran y posan para unas fotos espectaculares pero realmente yo le tengo pánico a las abejas Yo no sé, a mí en la vida me ha picado una abeja Entonces yo no sé si soy alérgica o no Y estaba llenito, llenito de abejas por todos lados Así que yo no me arriesgué Ese es su hábitat, yo no las quiero molestar Así que yo simplemente me tomé las fotos y los videos aparte Yo no me metía como dentro de ese campo porque me muero del miedo Intenté tomarme una foto ahí adentro Pero era más mi cara de susto por salir corriendo de ahí Siento que fallé como modelo totalmente Pero después de tantos intentos fallidos Se logró por lo menos una foto decente ¿Qué estás alegando? La otra es encarta y el encartado es uno Con puros chamisos ahí para botarlos en dos días Pero la vida es una Hay que vivirla Vive la vida, mira que se va y no vuelve Y es que como les comenté al principio Pues por un dólar uno podía cortar su tallo Y al final armaron un hermoso ramo Pero mi esposo estaba alegando Porque él decía que yo soy la antojada Pero al que le toca cargar es a él Y justo me cogí los girasoles más grandes Más pesados Y él ya estaba, mejor dicho, con ese calor Y cargando eso Estaba cansado En esta granja también encontramos un pequeño market Me da risa porque todos los señores Son cargando los ramos de las señoras Bueno, como les decía En este lugar también podemos encontrar Un pequeño market Con diversos puestos Donde se venden como más que todo productos locales Podemos encontrar miel Velas hechas a mano Comida pues local Y bueno, muchas cositas como artesanías Es un lugar súper atractivo Para uno antojarse de cositas Yo me antojé ahí de un par de cositas Que más adelante les voy a estar mostrando Y aquí acabamos de hacer Una parada técnica Por supuesto a comer heladito El niño es de café Y el tuyo es de Se llama Es de Blackberries O sea de Como arándanos Moral No, raspberries ¿No eran raspberries? Ay, si no, tengo que evitar No Parte del paseo No me acordamos como se llama El caso es que se llama Que la dieta se acabó Porque está con mucho chocolate Mucho dulce Muchas cosas Entonces, bueno Ahorita seguimos nuestro recorrido Vamos a ver en el market Si de pronto compramos algunas cositas Que nos antojamos por ahí Y bueno A seguir con este hermoso recorrido Que el día está espectacular Y en paseo que se respete No se puede perdonar la comida No puede faltar Y aquí también hay una variedad de food trucks O de carritos de comida Donde ofrecen una gran variedad de productos Y bueno, por fin nos sentamos a comer Y mi esposito, ¿qué fue lo que se pidió? Un brisket pork cheese Cheese grill ¿No era algo con grill? No Ok Y yo me pedí Unos tacos Unas quesadillas De birria Quesa birria Oh my God Esto se ve delicioso Yo ya he probado la birria aquí Aunque dicen pues que la comida mexicana Acá en Estados Unidos No es tan rica como en México Pero pues Yo no creo que vaya a México Así que Traigo a México aquí Entonces vamos a probar A ver qué tal Y esto viene con un caldito Que es donde preparan la carne La birria Entonces también le dan a uno Como ese caldito aparte Para probar No sé si me escuchen ahí bien Lo que voy a decir Pero Si en O sea Si en México Tú sabes mejor No sé Pero a mí esto me encanta Yo no puedo decir Que si son más ricas Pero a mí esto me fascina O sea Me encanta Me encanta Es delicioso Entonces Aprobados los tacos de birria En Estados Unidos Y este sueco También tiene su historia En el pasado Los cultivadores holandeses Usaban suecos de madera Cuando recogían y plantaban Los bulbos de tulipanes Pues estos eran baratos Resistentes al agua Y duraderos Pero como ahora Los tiempos han cambiado Este ahora es solo Un símbolo icónico de Holanda Nosotros llegamos a la granja Como a las 11 de la mañana Y terminamos el recorrido Como a las 4 de la tarde O sea Después de haber almorzado Y todo Así que bueno Estuvo muy agradable Y al final Hubo música en vivo Y por aquí les muestro Las compras que hice En la granja El primero de ellos Es este imán Para la nevera Este lapicero Que es de una abeja La única abeja Que me pude traer Esta vela Que es una vela De aroma Una vela hecha a mano Súper linda Y huele delicioso Y esto es una miel También una miel orgánica Que tiene chilis Y es un poquito picante Deliciosa Y así terminamos Nuestro recorrido Muchas gracias por haberme acompañado Nuevamente en este vlog Espero poder seguir trayéndoles Muchas cositas De ahora en adelante Y no perderme tanto Por aquí Muchas gracias por ver Y nos vemos En un próximo video Chao pues Chau 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 Gracias por ver el video.